Horóscopo de Libra para hoy, jueves 2 de febrero de 2023. Alguien va a ponerte las cosas difíciles en el trabajo, Libra, procura eludir el enfrentamiento. Parece que tu dinero vuela, trata de controlarlo más, luego lo agradecerás. Te librarás de algunas deudas si te administras bien, puedes conseguirlo. Profesionalmente, no van las cosas como te gustaría, pero se arreglarán pronto. Si tienes hijos, pasarás unos momentos muy especiales con ellos, disfrútalos. Tu presencia y tu opinión serán muy importantes para la gente de tu entorno. Con tu amor, tendrás turbulencias en lo sentimental, intenta mantener el control en lo posible. Tu forma de vivir es la culpable de muchos de tus males, debes calmarte. Vas a descansar de los problemas cotidianos y estarás con más tranquilidad en general. Estarás con mucha energía positiva y podrás hacer lo que quieras, aprovecha. Pero, por tu salud, necesitas ponerte las pilas y ver las cosas de otra manera, más relajada. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. No olvides darle a suscribirte a mi canal. No olvides darle a suscribirte. Gracias.